La marca más grande El reencuentro Besos que traicionan Es el diante Que tu cuerpo me gradué Fue mi mejor diploma Como ayer A mi cama no vas a volver Tú dices que yo soy Periódico de ayer Que no vuelves a leer Como ayer Te diste mi mujer Sexo y flacer Regresaste con tu ex Me tocó perder Como ayer Mentira, eres masoquista Despechada tu dolor Te cures, te crees lista Estás ciega, quítate la venda de la vista Solo te traiciono, yo pagué al ser turista Ya que tu cuerpo sin visa Dibujo esta sonrisa Crujería que hechiza Tu amor que ceniza Odio y ira Siento por todas tus mentiras Como ayer A mi cama no vas a volver Tu dices que yo soy Periódico de ayer Que no vuelves a leer No, 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 no Como ayer Te diste mi mujer Te diste mi mujer Sexo y flacer Regresaste con tu ex Me tocó perder Como ayer Extraño tus caricias Cuando tu gemías Postes prohibidas Más me pedías Sobre mi pecho Tu te dormías A tarde lluviosa Y fría Mi lengua te excitaba En la cama tu bailabas Ese volcán en llamas Por dentro estallaba Te robas mi alma Sé que no me amas Como ayer Ya no estarás en mi cama Como ayer A mi cama no vas a volver Tú dices que yo soy Periódico de ayer Que no vuelves a leer Como ayer Te diste mi mujer Sexo y flacer Regresaste con tu ex Me tocó perder Ese es el estudiante Junto a este fa En el romántis flow Romántis Tiempo liricista